Este año cumplimos 10 años, Jorge, imagínate, vos que acompañar todo desde el año 1, con la cobertura, con el apoyo del grupo, ¿verdad? 10 años de un premio que con mucho esfuerzo y trabajo lo hacemos todos los años y que fundamentalmente las marcas compraron y la tienen ya como suyo, digamos, lo que es el sello de Topos Mind. Claro, ¿y esto tiene cuántas categorías se fueron sumando, se fue ampliando? Contanos de estos 10 años en resumen cómo fue el desarrollo de Topos Mind. Bueno, y el primer año cuando arrancamos, la primera edición, hicimos con 54 categorías, mirando mucho el modelo del Topos Mind de Folla de San Pablo de Brasil, que es referencia a la zona que es una cosa fantástica, que tiene ya más de 30 años. Miramos mucho eso y lo que aterrizamos a nivel local fueron 50 y pico de categorías, 54 categorías. ¿Por qué, Jorge? Porque, a ver, si bien Sudamérica, todo lo que vos quieras, la idiosincrasia y el consumo fundamentalmente del brasileño, traducido al Topos Mind, es un tanto distinto al de Paraguay. Entonces, aterrizamos a cantidad de categorías. Fue subiendo con los años, subiendo con los años. El año pasado ya sumamos 63 categorías. Y este año decidimos, por los 10 años, hacer una cuestión especial, ya mirando lo que va a ser la pospandemia, celebrando un poco la coyuntura, que ya hay vacunas, ya hay esperanza, ya se ve la luz. Entonces, este año hacemos 100 categorías. Un trabajo muy duro para la gente de Coincas en la investigación de Ronda y Acevedo, con el apoyo también de Ojo de Pez, que nos hacen toda la imagen visual, toda la imagen. Hicimos 100 categorías donde premiamos a las marcas en este año, donde esta evolución, te digo, Jorge, nos llevó a tomar esta decisión, mirando un poco ya para adelante, mirando que se viene, tratando de sumar un poco trabajo. Y, por supuesto, en la premiación que va a ser la entrega de premios, que es la semana que viene, el 14, el miércoles 14, queremos hacer una versión híbrida, donde en una hora van a estar invitadas 10 empresas, con cuatro ejecutivos por empresas, más nosotros que estamos ahí, tratando de cumplir los protocolos como hay que hacerlo, manteniendo la distancia social, pero ya empezando a vivir esta nueva vida que esperemos que rápidamente pueda ser pospandemia. Claro, entonces va a ser por turnos, digamos, cada segmento va a tener su turno y sus invitados correspondientes a lo que va a ser la programación también de esto, que seguramente lo vamos a estar acompañando también. Sí, por supuesto, van a estar ahí los muchachos en la siesta, creo que van a estar acompañando en una cobertura, donde te digo, Jorge, imaginémonos, esto va a arrancar 10.30 de la mañana, ¿sí? Entonces, de 10.30 a 11.30 le toca a empresas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 empresas. Entonces, esas empresas van a estar durante una hora en el local, recibiendo el premio, brindando bocaditos, cada uno en su mesa con su burbuja. A las una hora, se le agradece, muchas gracias por venir, señores, nos vemos el año que viene, se van, se desinfecta todo, se cambia lo que debe cambiar, y entran otras 10 empresas con su ejecutivo, de 11.30 a 12.30, y así respectivamente hasta entregar los últimos premios, que van a ser, Jorge, menciones especiales para aquellas marcas que ganaron durante 10 años consecutivos el premio Topos Mind. Imagínate, 10 años consecutivos siendo Topos Mind, de aquel pequeño evento que hicimos en el Hotel Céntrico hace 10 años, hasta lo que hoy, ya hace un par de años, que usted fuiste a Rackyura, ¿te recordás? Sí, 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 sí. Las personas, 750 personas, bueno, el año pasado por pandemia, un poquito para atrás, este año empezamos de vuelta a tomar fuerza e ir para adelante. Entonces, en la última hora, la mención especial y la invitación va a ser para las empresas que están ganando por 10 años consecutivos, entre ellas muchas empresas locales, marcas paraguayas. Mira qué bueno, así que una edición festejo de Topos Mind, décima edición con particularidades por los protocolos, pero con todas las ganas de premiar y de compartir también esto, que no es otra cosa que seguir impulsando el crecimiento y seguir haciendo, girar un poco esta rueda de la economía que acaba de pasar un momento difícil del camino, vinieron parte fea, camino de tierra, algunos baches, pero seguimos girando y seguimos para adelante. Es duro, yo, a ver, más o menos en esta línea conversábamos el año pasado, recuerdo, y es duro porque nosotros que nos movemos en este mundo de las marcas, del comercio, de impulsar de los emprendedores, también tenemos tu emprendimiento, nosotros los nuestros, escucha que fue difícil, fue difícil, fundamentalmente este último tramo de la carrera que estamos empezando a transitar, muy complicada la calle, muy poco circulante en la calle, la gente, con esa noticia que vemos todos los días de mala onda, de muertos, de internados, es muy complicado, entonces tratamos nosotros sin olvidar eso, por eso es fundamental el tema de los protocolos, cumplir los protocolos, distanciamiento, etcétera, cumplir todo eso, rajatabla, pero también empezando ya a mirar qué es lo que va a venir, empezar a mirar ya que Paraguay tiene que empezar esa rueda que viende, si tiene que volver a girar y si es con más fuerza mejor, entonces apostamos también a eso, que las marcas sigan trabajando, que sigan generando fuente de empleo, fundamentalmente, que los perros tengan laburo, porque si los perros no tienen laburo, que es lo más digno, es lo que nos dignifica, y se complica un poco la película, entonces desde nuestro punto también, y apuntar a ese lado de la línea de comunicación. Jacinto, como siempre te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, y vamos a estar acompañando en toda esta historia, que es la décima edición del Top of Mind. Muchísimas gracias Jorge, siempre acompañaste, siempre nos diste una mano, siempre el espacio, así que realmente también sos parte de esto, muchas gracias Jorge, al equipo de la radio, y a todos los que nos están viendo y escuchando, bueno, y que estén ojeando los diarios, las revistas, las redes sociales, ya en la semana que viene, que vamos a empezar ya a adivinar que son las 100 marcas Top of Mind Paraguay, y por supuesto la marca top del Top of Mind, la campeona. Muchísimas gracias Jacinto, un abrazo, y un abrazo a todos los amigos de 5 Días y Revista Plus.